Música Salam Alekoum, amigos Luisillo, Abdullah, Sefula Les da la bienvenida a una aventura más Oh sí, seguimos recorriendo los Emiratos Árabes Aquí estoy con el buen Dom ¿Cómo estás, Dom? Salam Alekoum, ¿qué tal ven nuestros outfits? Yo no me fresco aquí Qué belleza, qué hermosura El otro día subí una foto a Instagram Y la gente me empezó a comentar así de Oh, Luisito, se te ve el palomo Se marca la paloma del rey palomo Amigos, ese no es un nep Ese es simplemente un doblez que hizo el miembro Dios santo, amigos Amigos, si hubiera sido el palomo del palomo No cabía en el encuadre No, 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 no Por favor, por Dios santo Hoy está muy interesante la aventura Hoy nos salimos de la ciudad de Dubai De la ciudad impresionante de Abu Dhabi Para venirnos a una comunidad llamada Hata Este lugar de verdad está muy llamativo Porque es sumamente local Es una comunidad chiquitita en donde la gente no habla inglés Muchos de los letreros que se llegan a ver están escritos únicamente en árabe Lo cual te da un sentimiento completamente diferente al que habíamos estado agarrando en estas experiencias anteriores La comunidad de Hata es chiquitita chiquitita Tiene alrededor de 12 mil habitantes Tiene un letrero sumamente perrón cuando llegas Que es como del Hollywood de los Emiratos Uff, joya, hermosura De igual manera lo que le da gran parte de su economía a este lugar es el agua Amigos Que locura pensar que en el desierto el agua Algo que tomamos por sentado todo el tiempo es valiosa Es equivalente a tener una mina de oro De verdad aquí tienen una presa muy grande Que distribuye agua a todo el país de los Emiratos Árabes Así como también a partes de Oman Y eso les da una economía uff, uff Tan solo miren El nivel de casas que nos llegamos a encontrar Esta de acá es una casa Y se llegan a ver varias de estas Vaya que si hay cracks que hacen dinerito bastante bueno con el agua Pues bueno, recorramos Como ven el outfit hermoso Esta es una candora hecha de telas de Indonesia Según me platicaron Fresquitos ¿Traerá ropa interior? Tal vez no Lo dejo a su imaginación ¿Estás listo Dom? Estamos listos Vayamos para adentro Vamos veamos para adentro Vamos a recorrer Nos metimos a recorrer Estamos haciendo como lo poco de turismo que se puede hacer de aquí Este edificio en el que estamos Es el edificio más viejo de Dubai Porque ahí les va Está muy loco esto A pesar de que estamos lejos de la ciudad de Dubai como tal Como a dos horas y media más o menos Seguimos estando en el Emirato Vaya geográficamente sigue siendo Dubai Entonces que locura que Dubai realmente te sales de la ciudad Te sales de los rascacielos De las calles pavimentadas De todo Y hasta la frontera con Oman sigue siendo Dubai Entonces los locales consideran este como el verdadero Dubai Como el viejo Dubai Las raíces de todo lo que conocemos hoy Y este edificio tiene más de 200 años Más de 200 años de existir Dubai es muy grande Mucho más de lo que creemos Este es un ejemplo de una casa clásica Como solían ser Vaya las primeras casas de Dubai Que locura que está todo como espaciado ¿No? O sea en vez de estar todos bajo un techo Está todo como dividido Y esta se ve que era una casa grandota Miren Aquí yo creo que el mero crack Pues dormía aquí en la cama Ya los demás se acostaban en el pisito Aquí igual dormían en el piso Y esta es como una cuna Yo creo para Para el bebé Y luego para ir a la cocina Así de Mamá tengo sed Tengo que ir por un vasito de agua Pues te salías A la intemperie en el calorón Y prácale Hasta aquí está la cocina mijo Y aquí pues bueno Ahí estacionaban sus camellos Yo creo Sus cabritas Qué manera de vivir Calurosa manera de vivir Y ahorita tenemos aire acondicionado Imagínate esos cracks en aquel entonces 150 grados No, no, no Desde aquí podemos apreciar La arquitectura Y la magia El encanto que tiene Chéquense como las casas Están como enterradas Y eso es como para que No estuviera tan caluroso O sea Al estar en un hoyo Al estar abajo de la tierra Por así decirlo Estás más fresco Y de igual manera Pues creemos que Eso te protege del viento Del sol que te dé directamente Si me hacían sus hoyitos Y ahí hacían sus techos Querida Querido Nuestro nuevo hogar Acostúmbrate carnal Wow Chequen ese homenaje A los jeques Esos son los jeques actuales ¿Cierto? Bueno El que falleció recientemente Y el hijo Que es el que está al mando ahora Ah Y tienen su propia explanada Ah ok O sea La explanada es para esto Exacto Perro Ya entendí Ay Está jefe Tener aquí tu homenaje Porque miren Todo este espacio Toda esta explanada No tiene otra razón Más que Esa Salam alecum Salam alecum bros Con todo respeto Con todo respeto Y junto al homenaje De los jeques Está La presa De Jata Su mina de oro La que surte de agua A todo este Inmenso Y bello territorio Wow Está linda Aparte muy fotografiable Pero piensenlo Que locura A ver Tal vez para Muchos de los que Están viendo este video Vean esto y digan A ver bro Es una presa Es una presa Crack No te emociones Piénsenlo No es una presa Es una presa En medio del desierto Esta cosa vale oro En esta parte del mundo El agua Amigos míos Vale oro Y pensemos en que Ok Tal vez ahorita Luisito nos dice Aquí en el desierto Esta presa Que igual a mi no me impresiona Tanto vale oro En unos años A ver Al paso al que vamos La humanidad Amigos mis cracks En unos años Cualquier presa Así Va a valer Oro De verdad que El agua Podría ser el oro Podría ser los diamantes Podría ser el petróleo Del futuro Vaya dato perturbador Si lo amerita Cañón lo amerita Que miedo Vaya dato Perturbado Oh vaya interesante Par de días Que hemos tenido amigos Uff Se notan nuestras caras De cansancio Fuimos a visitar A un amigo de Dom Que vive en una ciudad Que se llama Al Ain Una ciudad chiquita El bro nos llevó a bailar A una fiesta De estacionamiento De gente de Pakistán Y Afganistán Wow amigos Que locura como bailan Y que locura Que en esas fiestas No hay mujeres Es de verdad Puro hombre De igual manera Ahí nos enseñaron La diferencia Entre como se viste Una persona De los emiratos Y de un país Como Pakistán Afganistán Vaya nosotros Podemos ver Únicamente una candora Y ya Ellos se fijan En todo tipo De diferencias El estilo de cabello Contrastes muy peculiares Otra cosa que hacen Por diversión Estos cracks Es que se ven aquí A tocar el agua caliente Ay pero está pero Hirviendo Uff Nada más Cabrón Como le hace ese bro Que no se Está como quemando Nos quedamos a dormir En casa del amigo De Dom Y oh vaya amigos No tenían papel De baño Únicamente manguera Y tu mano al alcance Por suerte Dom y yo Teníamos por ahí Una caja de kleenex Que nos rescató Bastante bien Luego otro amigo Que hicimos Se llama Fajad Buen muchacho Fajad Nos llevó a un campo De tiro Ahí pudimos disparar Una estopeta Estuvo bueno Buena actividad Nos uniformamos Le estuvimos dando A discos en el aire Amigos Le atinamos varias veces Nos vimos cracks Nos vimos jefes Y ayer por la noche Teníamos ganas De salir a bailar Nuevamente Y nos enteramos Que era noche De año nuevo El año nuevo Del islam Uno pensaría normalmente Ok en año nuevo Pues obviamente Hay festejo Hay fiesta Hay baile Por lo menos así Celebra el año nuevo En la mayor parte De los países Resulta que no Aquí cuando es año nuevo Del islam Se celebra Completamente A la inversa Nada de música Y nada de bebida Si de por si ya En países así En territorios así Es complicado Encontrar bebida Si que se llega a encontrar En ciudades Si te das cuenta Que si es mucho más fácil De lo que uno cree Estando afuera De estos países Pero en año nuevo Seco Todo seco Y no nada más De bebida Sino también De música Los bares Y restaurantes Que llegaban a estar abiertos En completo silencio Amigos Que locura Que contrastes Tan interesantes A resumidas cuentas Buenos días ¿No Tom? Muy buenos días Una aventura Muy muy Diferente A lo que estamos acostumbrados Que merecía la pena La verdad si Mereció muchísimo la pena Que aventura tan peculiar No estuvimos blogueando tanto Porque al estar rodeados De locales No queríamos incomodarlos Realmente Como que Uno luego incomoda Estando ahí con la cámara Pero por supuesto Las cosas que les hemos Estado enseñando Las grabamos acá Con el móvil Casual Muy buena aventura Una aventura Que realmente empezó diciendo Vamos a ver que nos encontramos Exacto Y acabó en tres días afuera Gran aventura Improvisada Y muy muy chida Muy perrona Pues bueno amigos Esperamos que Hayan disfrutado Este video Que hayan aprendido algo nuevo Como siempre Gracias Un placer es mío Por ser todo un crack Pueden pasarse al canal de Dom A decirle que es un crack Les dejamos el enlace aquí abajo Y nada amigos Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Salam Aleikum Pimpoyo Que baila Con pakistanis Afganos Y celebra el año nuevo Sin música